hola qué tal y bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy alfredo y bueno hoy voy con otro invento de eso es extraño voy a hacer un sensor de vibración utilizando esto que está acá como va a ser este para sacar un sensor de hidresión de aquí bueno te van a ver ok bueno de esta regleta de tomacorrientes voy a usar toda por supuesto porque de hecho está dañada es un problema voy a usar nada más este que está aquí que el multímetro están bañados por cierto para que no esté tan dañado como pensaba como pienso porque son baratas vamos a sacarlo y aquí está mi aparato que voy a sacar en este caso sería este lo voy a despegar entonces con una piqueta y bueno ya frente que los tengo aquí quedó un hueco aquí tengo 12 mil voltímetros y bueno vamos a ver creo que tenemos que hacer para que él funcione como un como un sensor de vibración ok vamos a sacarle entonces la tapita y como todo buen voltímetro en este caso este es de alterna aquí tenía antes un diodo en serie con esta resistencia entonces que hice yo bueno la quité y entonces hice el puente desde este punto a este punto para que de una vez se transforme en un galvanómetro de corriente continua entonces ahora por estos dos cables pues va a circular la corriente de la bobina y todo chévere bueno entonces ya está listo ya está acomodado el este galvanómetro tienen que darle así como en este diagrama que se ve allí donde tiene que quedar bien chévere tiene que dar puenteado tiene que dar unos calcitos así como es bonito y para que bueno para que funcione como un sensor de vibración vamos a montar el siguiente circuito que también se lo voy a dar acá tienen ponerle pausa al vídeo para que lo vean bien y bueno ya entonces se lo muestro con función bueno entonces como pueden ver y tienen que identificar este sería el positivo y este sería el negativo el negativo entonces lo conecto acá a mi parte de tierra y este lo conecto a este otro lado aquí importante no vamos un directo entonces inmediatamente se me apaga el bombillito pero fíjense entonces que ahora cualquier movimiento que le haga a la aguja pues fíjense que parpadea le inclusive si yo le doy un golpecito a la mesa es un sensor bastante sensible incluso incluso para que me pueden inventar incluso un juego y que que logre mover la agua sin que prenda el bombillo el led gana en este caso sería algo así como esto hay perdí perdí otra vez perdí 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 si le puedo dar inclusive así vamos a darle poquito a poco ajá así lo voy a hacer la última vez a lo logré bueno llegamos entonces a la parte donde yo hablo de las consideraciones del circuito y bueno en este caso yo estoy usando un lm 324 pero ustedes pueden usar uno más pequeño como el 741 bueno no hay otros allí porque realmente lo que estamos usando es un solo amplificador operacional para hacerla que está configurado como comparador entonces cualquier voltaje que aparezca aquí en la línea que es muy minúsculo pues entonces él te va a encender porque compara contra cero es importante no que el comparador compare contra cero lo otro es que bueno el galvanómetro tiene que funcionar porque si no funciona pues éste no va a haber prendido el leño a ver generación de voltaje ni nada por el estilo diferente que bueno que él funciona con ese principio no porque el galvanómetro internamente tiene un imán y la bobina gira sobre ese imán en este caso como no hay tensión y yo muevo la bobina con la aguja ve eso genera una tensión minúscula que es la que ve el comparador tiene que quitarle todos los componentes por supuesto el diodo y en la resistencia para que este voltaje sea lo suficientemente grande como para que sea detectado por el comparador y que otra cosa así bueno el único malo con este circuito que no tiene un orden así como de sensibilidad no habría que agregar un circuito adicional para lograr esto y bueno creo que eso es todo el vídeo el día de hoy y bueno antes de pedir el vídeo quería bueno salgar un saludo a amigos que realmente conocido por aquí por por youtube en el amigo boran carmona saludos para ti el amigo panchi que también observa los vídeos los veis toda la cosa el ladrón de julio que también tiene rato que nos comenta pero me imagino que debe estar metido en el laboratorio por ahí en españa en la boca duro no y bueno muy agradecido por eso porque bueno por sobre todo con un amigo panchi que está ahí mire observando los vídeos y viendo lo más mínimo lo que yo trabajo así estilo leonardo davinci no falta siempre en algunos circuitos no todos no les quito un componente pero este componente es que le da como que dice la el corazón al circuito entonces si alguien viene y lo copia pues le va a funcionar mal entonces en este caso los que quieran aprender o que si quieran menos dado una observación pues me van a preguntar en el vídeo entonces le digo bueno sí porque le falta este componente bueno entonces espero entonces verlo en un próximo vídeo dale un like si le gusta darle un like si le gusta el vídeo si no bueno no le deje el like si me deja un comentario hablando alguna cosa y bueno nos vemos en el próximo vídeo no les quito más tiempo gracias